Y a ponernos a todos a bailar y a gozar como debe de ser A ver si es cierto muchachos Que se vea, que se vea el entusiasmo Aquí y por allá en casita Eso, así mero, así mero El elote disfrutando todo lo que da Que bárbaro, el elote más grande del mundo Y alegre Si Soy el elote Y el de serreño con las características ¡Suefa, suefa, suefa! Y vean nada más Ahí en la batería A Jorge Alberto Villegas Y barra Eso Saludos para toda la gente que nos está viendo tu padre de la Unión Americana Saludos para allá Hasta allá De hecho ya A la gente de Los Ángeles, a la gente de California Para María del Carmen Montezoma ¡Ea! ¡Uy! 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 A ver cómo es eso ¡Uy! 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 ¡ Y el elote sigue bailando No, no, mira que bárbaro Mira, mira nomás, que bárbaro Como que está bien comido, mira nomás Ahora vamos, mandamos saludos para la gente bonita Prohíbe de la región de las haciendas, compadre Toda esa gente hermosa bailera que le gusta La que más sube la música Se lo enviamos el ritmo bonito Mira compadre, la primer pareja Y ahí tenemos a la primer parejita a bailar, ánimo Hey, 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 hola Sonido TNT Ya que lo No, 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 no Gracias.